A ver, cuando yo les digo que Mac vende porque sabe, de verdad sabe, pero ¿por qué sabe? Porque ha pasado una vida azarosa como toda la gente de su edad. Moisés es un poquito mayor que yo, pero hemos pasado pues el terrorismo, la hiperinflación, la subida del dólar, la bajada del dólar, el dólar MUC, el dólar codificado, el que el metro cuadrado no valga nada, el boom inmobiliario, ¿no es cierto? Todo lo que se ha pasado hace que la experiencia sea muy valiosa porque estamos volviendo a vivir en un momento muy parecido al de los 80, no al de inicios de los 90, siendo los 80. Por eso 36 años de experiencia en el sector inmobiliario valen y pesan. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo, tranquilo, con fe, dándole como se puede, pero ajustando. A ver, ¿qué cosa es ser un emprendedor? Porque nosotros tenemos un segmento auspiciado por el emprendedor, los AOS tratamos de que sea muy ligado a los emprendedores culinarios de los cuales vamos a hablar ahora, pero ¿qué cosa es ser un emprendedor? Primero es una persona que se levanta con fe, que piensa que hoy es un buen día, hoy va a ganar plata, hoy va a trabajar, hoy va a lograr contactos, hoy va a lograr cosas. El primer emprendedor está en la cabeza, donde uno dice, correcto, pienso para poder hacer, para poder lograr, punto uno. Segundo, fijarse una idea y salir a trabajar y pelear, yo quebré, o sea, no me la contaron, yo quebré, me mudé a ir a casa de mis padres, todo un tema, aprendí que quedara la cara a la gente, a lo que le debía, pagarle y todo para poder salir adelante. Pero el emprendedor es tener una idea y darle, 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 darle. Hoy mis hijos están emprendiendo cosas, hoy día con el tema de Ros Gracias, en mi casa me critican, que voy a robar cámaras porque fui a tomar desayuno hoy día gratis. Ahí quiero contar algo, ¿no? Ser emprendedor es tener una idea que uno lleva a la realidad y la lleva mil veces a la realidad. La gente no tiene por qué saberlo, pero tu hijo Isaac es uno de los dueños del emprendedor. Y el hijo de Alberto Weinberger también es dueño de Ros Gracias. Pero tú eres dueño también de La Vaca Loca y tu hijo no se ha ido a cobijar a La Vaca Loca. Y Alberto Weinberger tiene un montón de restaurantes y el hijo no se ha ido a cobijar a uno de los restaurantes de su papá. Los dos se han juntado para hacer esto que cuando tú me contaste dije, caramba, deben estar locos los chiquillos en este momento en donde tanto restaurante ha quebrado meterse en Arroz Gracias. ¿Hace cuánto se les ocurrió a tu hijo y al hijo Alberto esto de Arroz Gracias? ¿Cuánto tiempo ha demorado en abrir su primer local? Tranquilamente cinco o seis meses pensando la idea, pensando el concepto, buscando la ubicación. Encontraron y la chuntaron, la chuntaron porque fueron persistentes. Trabajaron, se comieron la calle, se levantaron temprano porque es la única manera de uno emprender. Uno emprende trabajando, saliendo y conociendo la calle. Es la única manera. Yo, a menos que seas demasiado brillante, decir yo no tengo que ser en la calle. Y eso yo no conozco. Yo conozco a los que están en la calle, se desuncia los zapatos y logran cosas. Se relacionan con gente. Y hablan con la gente. Es muy importante hablar. Mi esposa me dice que si yo hago un curso de coach, las conversaciones abren oportunidades. Y hay que hablar con la gente, hay que ver y uno va viendo. Y se le ocurrió el tema del arroz. A todos nos gusta el arroz, le sirve bien servido el plato. Y es un disfrute para el que viene a comer y para el que está trabajando ahí. Y mira, tu hijo también podría irse a trabajar a Mac. Y tú tienes otros negocios, pero él podría, con su terno bien puesto, con su carro del año bien puesto, con su aire acondicionado bien bacán, de ejecutivo, como lo tienes que hacer muchas veces tú. Porque la parte que la gente no ve cuando tú te vas a la calle, estás enterrado, te tienes que ir al terreno eriazo, te tienes que ir al terreno que no tiene zonificación, te tienes que ir a buscar cómo caminas en la calle. El hijo Alberto igual. Entonces, ¿por qué está bien que los chicos en un momento como este, que es muy parecido a los ochentas, se pongan a invertir y arriesgar? Porque si les va mal, pueden perder y pueden quebrar siendo tan jóvenes. ¿Por qué está bien arriesgarse? Arriesgarse, porque la única manera de poder cambiar y poder mejorar es arriesgarse. Tengo el otro caso de Alberto, mi hijo, que fue a España a llevar una maestría, con la voluntad de venir a trabajar a Mac. Vino a Mac, me dijo, papi, muy bien, aprendí A, B, C, D, y entró a formar una empresa inmobiliaria que complementa algunas cosas con la mía, que se llama Go Home, que ellos manejan la demanda. Pero no trabaja con papá, él trabaja solo. Y la única manera de poder salir es arriesgarse. No hay manera de poder brillar, lograr, por dos aspectos. Uno, el aspecto personal. Yo logré. Yo soy, mis hijos han tenido algunas oportunidades. Pero el mérito es de ellos. Porque yo era superior a un chaparro. Otro papá diría, estaría molesto, porque diría, caramba, te pagó la universidad, te pagó el máster para que vengas a trabajar conmigo, y ahora te pones a trabajar con otro amigo mío, y en vez de ser un ejecutivo brillante, estás haciendo, y por favor, pónchelo, arroz, estás haciendo lomo saltado, huevo frito. ¿Por qué tú estás orgulloso de lo que está haciendo tu hijo si no está trabajando contigo? Porque él está haciendo su camino. Él está logrando lo que él quiere, no la sombra de su papá. Mis hijos van a ser más grandes que yo, porque ellos han tenido una base para comenzar, para poder salir adelante. Y es lo que un padre tiene que tratar de ver y evaluar. ¿Qué quiere de la familia? Quiere que ellos sean felices. Y la única manera de ser feliz es lograr cosas. Cuando viniste, entraste acá al set común y saliste de la imagen con un platazo de fierro englosado, eso por si acaso se llama fierro englosado. Cuéntale por qué se llama fierro englosado y que tiene esa fuente que tú me dices es un plato individual. A ver, póncháselo, Johnny Spacey. Ahí está. Tiene una serie de variedades de arroces, tiene siete tipos de arroz, arroz chaufa, arroz tailandés, arroz takutaku. Tiene proteínas, tienes lomo saltado, tienes chanchito, tienes pollo bróster, tienes papas fritas, tienes fideos, tienes creo que como 15 salsas. Entonces tienes una variedad donde puedes complementar un plato con otro. Al peruano le gusta comer bien. Y el plato que han visto o que están viendo ahora no es un plato para la foto, es un plato real, la gente viene y come de eso. Esa es una porción individual. Individual. Tú sabes a quién me estás haciendo acordar ahorita que te veo? A Erasmobón. Todo el mundo lo ve ahora, Erasmobón. Y sí, pues es millonario, es recontra millonario. Tiene unos carros fabulosos, todo acá, carros que casi no usa. Los usa solamente ir a su casa, a su oficina, que queda a tres cuadras de su casa. Y Erasmobón ya era millonario cuando decide comprarse Mediterráneo Chicken. Y yo le digo, Erasmobón, ¿para qué te metes en el problema de poner un... Igual le toco, en un restaurante. Si tú ya estás metido en la gran inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo cuánto estás metido en los grandes negocios financieros y tal? Porque yo siempre vendía en Guón pollo a la brasa. Pero yo estoy seguro que yo lo podía hacer mejor. O sea, su ego. Y según él, y está muy bien, el de Mediterráneo es el mejor pollo a la brasa. Como asumo tu hijo, debe haber comido también sus fuentes de fierro losado, sus aeropuertos y tal. Y él te va a desafiar, diciéndote, yo hago el mejor arroz con tacu-tacu con huevo montado. Por acá falta un tacu-tacu, eso yo tengo que quejar. Sí, hay tacu-tacu. Hay tacu-tacu. Hay tacu-tacu. ¿Qué pasa? Mis hijos están acostumbrados a comer de todo. Y hemos comido de paila. Claro. Y es la única manera de poder entender lo que es disfrutar la comida. No hay... Es una satisfacción muy grande poder dar de comer, ponerle cariño, que es el mejor ingrediente. Que eso me enseñó mi esposa. Y ella le ponía cariño a todos los platos y los platos salían ricos. Y es lo mismo, es emprender, luchar, ver a la gente, ver cómo se va moviendo la gente, interactuar a las mesas. Y es lo que pasa en cualquier negocio, no solo en este, en el tema de mi hijo, en el tema inmobiliario, en todas las cosas. Y un poco, yendo al tema, lo que es emprender, lo que preguntaste, el mundo está cambiando mucho. Ha sido el día vendedor, el día de la secretaria estos días, el día del trabajo que viene. Y hice una reunión en la oficina con toda la gente que trabajaba ahí. Y yo trato de explicar lo que sentí para mí, lo que siento para mí, que es el trabajo, estar con mis compañeros de trabajo. Y estar con ellos. Hoy el tema del internet, la gente dice, correcto, yo por internet puedo lograr, puedo ver todo. Pero la labor del agente inmobiliario, que ve las necesidades del comprador, y ve lo que tiene que vender el vendedor. Y lo que tiene que vender, nosotros somos un poco terapeutas dentro de lo que hacemos. Por eso entramos ya al tema que nos aboca en el bloque que tenemos los sábados con Mac, ¿no? ¿Por qué ponerse a estudiar hoy, gracias por el arroz, gracias a Johnny Stacy, hoy para ser agente inmobiliario, si no sé nada del tema, si nunca he vendido una casa, si no soy de comprar casas, y hay mucha gente, y lo voy a decir en términos muy sencillos, que de la roche decir, tengo que volver a trabajar, o tengo que comenzar a trabajar. Porque es una buena oportunidad de trabajo ser agente inmobiliario. Primero, es un tema que uno se perfeccionaliza o que aprende solo. Este es, nosotros estamos dando el curso, que se va por internet. Tiene primero la capacidad para aprender. Uno. Dos. Todos vivimos bajo un techo. Y todos, eventualmente, en un determinado momento de la vida queremos cambiar. El país va malo, el país va bien, pero uno vende y uno compra. Las familias crecen, vienen los hijos, uno se casa, la gente también se muere, los padres se quedan eventualmente solos cuando los hijos se casan y están en la casa. Hay una serie de operaciones inmobiliarias que uno tiene durante la vida. Y esa persona que tiene que vender, o ese que tiene que comprar, requiere ayuda. Hay un mercado que nunca se va a acabar. Y es importante perfeccionalizarse. Para poder aprender, para poder dar. Las computadoras no pueden hacer todo. La inteligencia artificial puede ayudar. Pero necesitamos el trato personal, comunicar, conectar al comprador con el vendedor. Si nosotros logramos conectarnos, vamos a hacer una operación. Y vamos a cobrar una comisión, porque gratis no es. Vamos a cobrar una comisión, pero vamos a servir a dos familias. Hay oportunidades en el mercado. Y cuando hay crisis, hay oportunidades en el mercado. Y cuando la cosa va bien, también hay oportunidades en el mercado. Y el momento es hoy. Hoy tenemos una crisis muy grande. Esperamos salir pronto. El Perú es un país muy rico. Pero mientras vamos saliendo, tengamos la oportunidad. Este es un trabajo que puede servir para un abogado, para un médico, para alguien que no estudió. Para cualquier persona que tenga ganas de poder decir, ojo, yo quiero mejorar mi calidad de vida. Hoy día pasó un tema muy sencillo, de locos. Estaba tomando desayuno en Arroz Gracias y se acercó un señor. Nos contó la historia que su hija había puesto un negocio en Miraflores y le fue bien. Y que su esposa era corredora y con lo que ganó su esposa pudo comprarse una casita. Porque me vio en la mañana, hablamos del tema. El negocio inmobiliario es un gran negocio. Hay gente que cree que es un negocio de mujeres, que las vendedoras de departamentos tienen que ser mujeres y las vendedoras de casas tienen que ser mujeres y los vendedores de terrenos o fábricas tienen que ser hombres. ¿De dónde sale eso? Un amigo mío me lo whatsappea. No, esto sale por estereotipos que uno puede tener. Antes decía, hace 30 años uno no veía cocineros, uno veía cocineras. No, el mundo ha cambiado y todos tenemos la misma habilidad. La única diferencia entre una cosa y otra es tengo ganas. Las mujeres se sucian los trabajos. Yo tengo mujeres que trabajan conmigo en el área de ventas y se sucian los trabajos igual que los hombres. Son más luchadoras en muchos aspectos. Y no hay que pensar que el hombre no puede hacer este trabajo o la mujer no puede hacer otro trabajo. Cualquier persona maneja cada sector. Y por eso nosotros tenemos hombres y mujeres trabajando en el área de ventas. Tenemos jefes en el área de ventas, mujeres y hombres. Porque el mercado inmobiliario es para todos. Hoy día no es que no hay ejecutivas. Hay ejecutivas y del mejor nivel de que ha sido más difícil para ellas luchar en un mundo como el que tenemos que tal vez es muy machista. Pero hoy las oportunidades son para hombres y mujeres y no hay diferencia que puedan manejar. Y además puedes dar un salto inmenso. ¿Tú qué hacías hace 36 años cuando comenzaste? ¿Cómo es que te metes a esto? Y voy a poner el nombre de una persona que ya no está con nosotros, que ha sido un competidor tuyo en tu momento. Y que se volvió un hombre muy exitoso y riquísimo. Se llama Omar Dan, que ya está en el cielo. Omar Dan comenzó como agente inmobiliario y terminó siendo dueño de la mayor cantidad de metros cuadrados en el Perú. Tiene tanto más que los brecia. O sea, ¿por qué alguien que ahora no tiene plata, que ahora se puede meter de agente inmobiliario, de repente dentro de años es un hombre rico, más rico que tú, más rico que Dan. ¿Cómo se comienza de agente y se termina de propietario? Yo comencé, una mía, mi mamá era corredora y no le alcanzaba el tiempo. Le dice a mi mamá que sí. Yo lo puedo ayudar, me dijo que sí, hablamos, coordinamos y me dio una propiedad para vender de 40 mil dólares. La vendí y ganamos 2 mil dólares. Mil dólares para ella y mil dólares para mí. En el año 86, mil dólares era mucha plata en esa época. Empezamos a caminar, empecé a hacer. Y con el empeño, alquilé una oficina chiquita de 27 metros, que tenía una ventaja que hoy día los jóvenes no lo van a entender. Tenía dos líneas de teléfono. Y de decir, ¿qué tan importante hoy en el teléfono? Hoy día cualquiera consigue uno, diez, mil teléfonos. ¿Por qué? Porque yo usaba un teléfono para recibir las llamadas de los avisos que sacaban en el periódico. Porque yo anunciaba las propiedades o con el aviso en el periódico o con la publicidad en el comercio. En el comercio y en el cartel. Esas dos cosas que había. Y una línea me permitía recibir las llamadas y la otra en la línea de salida. Y fui trabajando y fui viendo y fui conociendo la calle. Y de el tema de los chicos que montan bicicleta para ver los carteles, peinar la ciudad. Ir aprendiendo, ir metiéndose, ir equivocándose. Y después empiezo a ver, ojo, compro la primera propiedad. Y después compro la segunda. Y después veo un terrenito correcto acá, puedo construir. Y de ahí veo una oportunidad, yo siempre digo, las propiedades hablan. Una propiedad interesante. Tengo una propiedad para vender en Salaberry con Peset. Y no se podía vender en época de terrorismo difícil, correcto. Busqué unos amigos, hice Pharmax. Porque escuché a la propiedad. Y fuimos viendo y pensando y trabajando y acostándose. Yo tengo algunos problemas en mi casa que me dice, no hagas más negocios. El problema está que lo tengo en mi ADN, lo tengo metido y lo disfruto y lo veo. Y hoy día mis hijos están sobrepasándome. Y esa es la satisfacción. Mis hijos me han visto trabajar. Mis hijos no me han visto en el momento difícil meter en la cama. Me han visto en el momento difícil salir a la calle. Yo vendí lápiz y la vio puerta por puerta. Y me enorgullezo de haberlo hecho. A mí no me avergüenza ningún trabajo. Y a nadie le debe avergonzar ningún trabajo. Salgo a hacer, a pelear. En verdad uno es el primero por uno. Pero en verdad uno piensa, los hijos, la esposa, la familia, los amigos. Pero la satisfacción real al final es personal. Y uno logra una satisfacción personal cuando uno lo ve reflejado lo que hizo en los hijos. Mis seis hijos son emprendedores. Son trabajadores. Van, luchan, salen. Y ya está. Y es lo único que puedo decir. Cuando uno quiera formar una familia, trate de encontrar una buena pareja. La suerte la tuve yo. Yo tengo una esposa maravillosa. Porque ella me ayudó. Y el momento difícil, cuando yo estuve mal, complicado, ella lo único fue apoyarme, empujarme. Y vas a hacerla. Y la hice. Hoy día lo que tengo, lo que disfruto, es mi empeño, el apoyo de ella. Y la satisfacción son los hijos. Y la nieta que viene en camino. Arroz, gracias. Ya digo, bueno, Mochi nos ha traído acá. Todas, menos para, ya saben quién. Pero en fin. Ha sido muy amable. Buen sábado. Ya no te pregunto para el mundo y porque no te me pongas triste. Pero en fin. Una con una. Vámonos a la pausa. Te agradezco, Moisés. Estamos sábado y evidentemente tenemos que bendecir a todo el mundo y darle suerte. Traemos más noticias luego de la pausa. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efeméries, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBRadio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y Youtube. Suscríbete y activa las notificaciones.